¿Cómo vivió hoy el partido universitario de deportes? ¿Cómo lo viví? Como siempre lo hago, con emoción, con cariño, con todo el aliento a mi equipo, ¿no? Adoro, que amo, 64 años de aliente, hincha del mejor equipo del Perú, universitario de deportes. Ahora, Zúcar hoy anotó un doblete para el universitario de deportes. Sí, sí, bien por él, bien, ¿no? Tenía partidos sin marcar, ¿no? Sí, por supuesto, bien por él, que se acabe la dependencia de Valera y Zúcar. Yo sé que iba a salir poco a poco y darle confianza, y el hombre va a dar, el hombre va a dar. El nuevo refuerzo universitario de deportes, Jacob, ¿cómo vio este partido para Jacob? ¿Lo vio, ya se está integrando al equipo, aún le falta? No, sí lo vio, ya se está integrando, sí, definitivamente, poco a poco, ¿no? Tiene que, es nuevo, el primer partido que tuvo un error lo mandaron lamentablemente al sacrificio, pero es cuestión de partidos poco a poco y el hombre se va a sentar. Tiene que saber lo que es la U. Universitario viaja a Tarma en próxima fecha, ¿cómo viste factible los tres puntos? Sí, siempre, toda la vida. Como hincha soy positivo, ¿no? Vamos a sacar los tres puntos, vamos a volver con los tres puntos. Con el plantel que muestra el universitario, ¿se puede aún pensar en pelea de clausura? No es, por supuesto, no, no, no es imposible, a pesar que hemos perdido puntos y partidos importantes, pero aún estamos en la pelea y sí podríamos hacerlo. Dale U toda la vida. Indudablemente que con mucha alegría, después de, bueno, pues unos tres partidos que no hemos podido ganar, pero en esta noche ha sido apoteósica, los muchachos se han entregado al máximo y ha sido un triunfo que merecíamos desde hace un buen rato, ¿no? Estábamos jugando bien, pero lamentablemente los goles no se daban. Esta noche sí se han dado los goles y con la fuerza de la hinchada, la U siempre va a salir adelante. El doblete de Zúcar, ¿cómo se ve esta evolución de Zúcar, no? Pero indudablemente que la perseverancia, el trabajo y la persistencia que tiene Zúcar está dando frutos. Poco a poco yo sé que el arco se le va a abrir. Ha tenido goles casi palo, palo. Hoy día no ha tenido ni un palo y ha ingresado todo. Y la verdad que sí, pues, ¿no? Estamos para más, ojalá y nos alcance para llegar a la Copa Libertadores y quizá, pues, un torneo internacional, que es lo mínimo. Y, bueno, y aparte de esto también, como hincha y merengue, tengo que advertir que nosotros estamos en dos flancos, el banco deportivo y el banco administrativo. En el banco administrativo también estamos ganando por goleada. Ahora en este partido también nos llena de mucho orgullo y de mucha esperanza. Ahora, Universitario viaja a Tarma, lo espera ADT. ¿Cómo es este partido? ¿Flatible para poder llevar los tres puntos al banco? Creo que sí, creo que sí. Tarma es un equipo accesible. No vamos a decir que es un equipo profesional fuerte, no. Es un equipo al que le podemos ganar y estoy seguro que le vamos a ganar al ADT con la fuerza, el empuje y la entrega de los jugadores. La verdad que da mucho gusto ver cómo se entregan en cada jugada y en cada pelota que se está disputando. Con el equipo visto hoy en el partido Universitario Deportes, ¿tiene opción a una pelota de clausura? Campeonato, campeonato. Yo soy, y dame reconocer, creo que ya estamos un poco lejos. Pero sí, para un torneo internacional, creo que sí. Y lo vamos a lograr. Un torneo internacional mínimamente vamos a llegar. Ok, y dale U. Y dale U toda la vida. Toda la vida, la U. Ahora, ¿cómo dice el partido? ¿Partido difícil, partido sufrido? Bien, jugamos bien, ya veníamos jugando bien, pero perdiendo por la mínima, pero ahora sí ganamos. Ahora, nos toca ADT de visita. ADT, como se llama, hay que ganar el partido con el Aplucho y llegar bien para el Clásico. ¿Crees que se puede todavía pelear en clausura con este equipo que tenemos? Hay esperanzas, pero igual, agarrar lo que sea una copa, ¿no? Nada más para los próximos años. Ahora, ¿cómo dice este doblete en el estadio? Eh, Zúcar todavía le falta, pero ya tiene que demostrar un poco más, pero no teníamos otra cosa, ¿no? Lamentablemente se fue Valera y no nos queda seguir nomás nada más. El nuevo fichaje universitario, ¿lo viste mejor en este partido, en el partido anterior? Eh, sí, un poco mejor, ¿no? Un poco mejor, toca bien el balón, así que vamos a ver, ojalá que mejore, ¿no? ¿Crees que aún le falta? ¿Crees que ya dio todo lo que tuvo que dar? Eh, creo que todavía puede dar un poco más, ¿no? Bueno, lo importante es que se rompió la racha, ¿no? Lo mejor ahorita en el equipo y toda la vida la crema. Ahora, doblete de Zúcar. Lo mejor, Zúcar, ¡vamos a la U! ¿Se ganó a 2-0? Ganamos, ganamos emocionante el partido. Vine con mi hija y una emoción para mi hija más que nada por ella, ¿no? Una alegría, una apoya para que ella, lo que usted, y toda la familia. Ahora, nos toca ADT de visita. ¿Cómo ves este resultado? ¿Posible? Allá lo hacemos, allá lo hacemos, allá lo ganamos, 1-0, por más que el ADT, pero con fe, con fe vamos. Y ganamos allá, 1-0. Ahora, ¿se puede pelear todavía el clausura con este equipo que tiene Universitario Deportes? O sea, así conscientemente no estará 100%, pero sí lucharemos hasta el final, ¿no? Todo lo posible, sí se puede. Bien, bueno, emocionado por los dos goles después de Zúcar y... ...tomando peor la victoria, ¿no? Ahora, ¿cree que Zúcar va evolucionando su nivel futbolístico? ¿Cree que le falta aún aportar al equipo? Sí, claro, obviamente. ¡Oh, la banda de San Juan! ¡Oh, la banda de San Juan! Ha mejorado, de todas maneras, y hoy día ha sido un punto de quiebra para que él agarre confianza y pueda, obviamente, seguir metiendo más goles. Ahí es lo que necesitamos, ¿no? Un 9 y que meta los goles. El equipo mostrado hoy por Universitario, ¿se tiene opción a pelear de clausura todavía? Bueno, si seguimos constantes, de esta manera, bajo estos, digamos, goles continuos, sí podemos llegar, pues. ¿Cómo vieron el partido hoy, Universitario? Bien, bien. La crema metió, a pesar de que nos quedamos menos uno, siguió corriendo y... Merecíamos, merecíamos este trujo para salir de este mal momento que estaban pasando. Ahora, un doblete de Zúcar. Sí, sí, lo bueno es que se le abrió el arco a Zúcar y... La hinchada está a muerte con los jugadores, no importa el resultado, vamos a estar ahí siempre, todos. No hace lo que pase. Venía tiempo que Zúcar no nos daba por Universitario. Ya, se sacó la sal ya. Por fin se sacó la sal y esperemos que de aquí en adelante sea nuestro goleador. ¡Vamos, Zúcar! Universitario viaja a atar, mejor acuérdate. ¿Cómo hace este partido? ¿Vieron los tres puntos para la U? Es bien difícil, es bien difícil porque el plantel no es muy largo como estamos esperando todos los hinchas, pero igual vamos a poder sacar un buen resultado. Ahora, con el equipo mostrado el día de hoy, ¿fue Universitario a un pelear de clausura? La hinchada va a estar hasta el último, la hinchada va a estar hasta el último. Pase lo que pase, nosotros vamos a estar ahí. Estamos arriba, abajo, siempre vamos a alentar y no nos importa el resultado, sino el sentimiento de esta camiseta. ¿Cómo viviste el partido de la U hoy? La verdad emocionante, la verdad, con tal emoción estoy un poco ronco, pero la U ganó, la verdad. ¿La U no venía ganando desde hace tres partidos? Sí, la verdad, tristemente vinimos mal, pero la U demostró que tenemos barra, tenemos y siempre vamos a caer por allá adelante, ¿no? Ahora, Súper metió un doblete. ¿Cómo es la evolución de este jugador? Sí, la verdad, tenía una mala racha, ¿no? El partido consecutivo que tenía, pero hoy no demostró y cayó bocas y que puede dar más. Próximo partido de Universitario, viaja a Tarma, ¿cómo lo ves en el partido? ¿Partiene los tres puntos? Nos llevamos los tres puntos sí o sí, con Garry. ¿Se puede aún pelear en clausura con este equipo que tiene Universitario? Sí, sí se puede. Queremos los jugadores plantear bien, cabeza fría y pa' adelante. ¿Qué mensaje le harías al equipo? Siempre metiéndole un c***o y darle un c***o a la vida.